Música Adelante, visto su nombre y su representación Soy César Ramírez, venimos de Santiago, Etla Representamos el Valle Teco Y aquí les puedo mostrar una familia oaxaqueña Que vive las tradiciones de Oaxaca, de los fieles difuntos Aquí no es carnaval, esto es una tradición que hacemos Es un traje de gala mostrando las tres etapas de la vida Mostrando la naturaleza y mostrando como nuestros antepasados antes se vestían Y como danzaban, no era un carnaval Era una danza especial esperando a los seres que habían muerto en la guerra O en algún otro lugar Y los esperaban con su traje de gala Las mujeres esperando a su marido, a su padre, a su papá Igual el hijo, el hijo joven guerrero Y esto es Oaxaca, es una tradición familiar Algo que traemos y de las raíces de nuestra cultura Participa toda la familia en la elaboración del traje ¿Cómo fue el proceso? ¿A quién le puede decir cualquiera de ellas cómo elaboramos el traje? Claro que sí ¿Tu nombre muy brillante? Claro que sí, mi nombre es Silvia Alondra Ramírez Fernández Y el traje es elaborado 100% a mano Pegado y elaborada cada pieza con delicadeza y con mucho esfuerzo ¿Qué materiales ocuparon? Ocupamos cartón, palma natural, palos de madera, mezclilla, materiales reciclados Así como diferentes tipos de tela y diamantinas ¿Qué tiempo se llevaron en preparar todo este traje? La elaboración pues realmente lleva muchas horas de desvelo Muchos días de estar haciendo este trabajo Ok, también nos puede decir su nombre Mi nombre es Alondra Fernández Y esta es una tradición igual que tenemos arraigada en el corazón Porque es una celebración con la cual esperamos a nuestros fieles y juntos Y nuestra tradición pasa de generación en generación Nosotros como padres le heredamos a nuestros hijos Y ellos a su vez le heredarán a futuras generaciones para que no se pierdan Muy bien, ¿me podría regalar un mensaje para todas las familias maqueñas En esta época tan, bueno, de alegría, de respeto Pero también de tristeza por lo que ocurrió hace dos años y ponemos otra vez esta vez Pues realmente, vivan cada minuto de su vida como si fuera el último Si Dios nos dejó en esta vida es por algo Y saben que es lo mejor, disfrutar a la familia Ni dinero, ni cosas materiales valen la pena Tanto como el esfuerzo en familia Y como la unión familiar Puedes vivir con lo necesario Siempre y cuando tengas la bendición de Dios Y la unidad de la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!